No faltas más, mi pobre corazón, me estás dejando justo y en el otro Si quieras poco más, mi pobre corazón, te harás, te harás y si quieres no No faltas más, si me estoy dejando justo y en el otro Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás, te harás y si quieres no No faltas más, mi pobre corazón, te harás, te harás, te harás, te harás Te harás, te harás, te harás, te harás, te harás, te harás, te harás Ser un per cassero constanti, mentre ya me estás ptsssssjust движet organizations Si quieres comer más, mi pobre corazón, te harás Perdón, perdón 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 Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón ay pero que guapa canta de nuevo, canta de nuevo palabras para el chica Villanueva de nuevo, canta de nuevo una emoción tú y yo a la fiesta tú y yo toda la noche tú y yo a la fiesta tú y yo a la fiesta tú y yo ah